Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre la información que hay acerca de, para entender que, cómo funcionan estas vacunas que de la ARNM que han hecho contra el COVID-19, ¿verdad? Pues vamos a ver, estoy en la página de la CDC, la cual posteó esto el día 4 de marzo de este año 2021. En esta dice, las vacunas de ARN mensajero, también conocidas como vacunas ARNM, son algunas de las primeras vacunas contra el COVID-19 autorizadas para usarse en los Estados Unidos. Pues dice, un nuevo enfoque en vacunas y luego dice, las vacunas de ARNM son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas para despertar la respuesta inmunitaria al sistema de muchas vacunas. Consiste... Ok, ahora vamos a aprender un poquito más de cómo es que funcionan estas vacunas de la ARNM que han hecho en contra del COVID-19. Estoy leyendo esta información en la página de la CDC, esto lo subieron el día 4 de marzo de este año, en donde dice, las vacunas de ARNM son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas para despertar la respuesta inmunitaria. El sistema de muchas vacunas consiste en inyectar el germen atenuado o inactivado en nuestros organismos. No es el caso de las vacunas de ARNM. En lugar de ello, estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso una porción de una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria que produce anticuerpos es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos. Eso dice, ¿cómo actúan las vacunas de ARNM contra el COVID-19? Una mirada más a detalle. Las vacunas de ARNM contra el COVID-19 le dan instrucciones a nuestras células para que produzcan una porción inocua de la que se conoce como proteína spike. La proteína spike está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Las vacunas de ARNM contra el COVID-19 se aplican en el músculo del brazo. Una vez que las instrucciones ARNM se encuentran dentro de las células inmunitarias, las células la usan para producir una porción de la proteína. Una vez que nuestro organismo creó esa porción de proteína, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas, a partir de ahí la célula muestra la porción de la proteína creada sobre su superficie. Nuestro sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y producir anticuerpos. ¿Cómo sucede cuando se produce una infección natural contra el COVID-19? Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido cómo protegerse contra futuras infecciones. El beneficio de estas vacunas de ARNM, como el de todas las vacunas, es que las personas que se la aplican tendrán protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves de contraer el COVID-19. Qué interesante, chicos. ¿Se fijan cómo es que funcionan? Aquí les dice que estas vacunas de la ARNM no contienen el virus vivo que causa el COVID-19, que creo que eso es algo que todos hemos estado muy preocupados, ¿verdad? De que si nos van a poner esa vacuna, que si nos vamos a enfermar porque nos están inyectando el virus del COVID-19, pues ya escucharon. No es así. Lo que hacen estas vacunas, miren aquí es, dice, bueno, otras dos cositas más rapidito. Dice, estas no afectan nuestro ADN ni interactúan con él de ninguna forma. El ARNM nunca ingresa al núcleo celular, que es donde está nuestro ADN, que es nuestro material genético. La célula se descompone y se deshace del ARNM al poco tiempo de haber terminado de usar sus instrucciones. O miren lo que nos están diciendo, que esta vacuna lo que hace es como que ya trae un código ahí que al entrar a nuestro organismo, el mismo organismo pues se va a querer defender de ella porque va a decir, espérate, esto no es normal, ¿verdad? Esto no es, no debe de ir aquí en mi cuerpo. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lo genera, genera unos anticuerpos para defenderse de él, pero al mismo tiempo este código que le están inyectando, que es la proteína Spike, le enseña a cómo protegerse ante otras infecciones. O bueno, miren, es algo nuevo todo esto, como cada cosa que va pasando va creando nuevas investigaciones, nuevas informaciones. O ahí quedó un poquito, ¿verdad? Explicado cómo es que estas vacunas de que han sacado ya tres vacunas, recuerden que es la Pfizer, es la Moderna y es la Johnson & Johnson, las tres que están disponibles en estos momentos. De ahí en fuera, pues ya les expliqué un poquito más sobre esas tres en el otro podcast anterior. Espero les sirva esta información a todos ustedes. La pueden compartir ahí con todos sus familiares y amigos para que sepan decidir en cuanto a si me pongo la vacuna, no me la pongo, cuál me pongo de las tres. Recuerden que la Pfizer, como la Moderna, lleva dos dosis y la única que en estos momentos, que es la más nueva, es la Johnson & Johnson, solo lleva una dosis, ¿verdad? Eso les va a ayudar a tomar una decisión en cuanto a cuál utilizar. Bueno, bendecido día para todos ustedes. Cuídense mucho. Bye.